En otro tema, familiares de los nueve ecuatorianos que viven en Wuhan, China, realizaron un plantón para exigir al gobierno su pronta repatriación. Sin embargo, desde el gobierno se asegura que se buscan todos los mecanismos necesarios, aunque aún no hay respuestas concretas. ¡Queremos que crezcan nuestros familiares! Son familiares de los nueve estudiantes ecuatorianos que viven en Wuhan, China, epicentro del coronavirus. Se concentraron en los exteriores del Palacio de Carondelet a exigir respuestas claras, pues la repatriación de los nueve ecuatorianos aún es incierta. Nos quedamos en la misma situación con el nudo en la garganta. Estamos todavía en vilo, sabiendo que no los vamos a tener a nuestros familiares de una manera rápida. En conclusión, ellos nos han dicho que todavía debemos esperar, que ellos sigan analizando más opciones para poder extraer a los chicos, pero no nos dan una respuesta concreta. Ellos aseguran que al cumplirse 15 días de encierro por la cuarentena en Wuhan, los compatriotas han empezado a dar signos de crisis emocional. Pero ahora, como donde está él, fue declarada zona roja y ya no permiten ingresar ni mascarillas. Ya no pueden, como dice mi hija, ya no pueden ni siquiera ir a respirar un poco de aire y mantenerse encerrados. ¿Hasta cuándo? Porque nadie da una fecha, nadie sabe nada. De su lado, el gobierno nacional asegura que analiza las posibilidades para repatriar a los ecuatorianos. Así lo asegura el canciller José Valencia. Una de las opciones que se baraja es enviar un avión especializado para la evacuación a aeronave que Ecuador no tiene. Pero en el caso de Darce, se precautelará por la seguridad de todos. Tenemos que velar porque ese traslado se realiza siguiendo estrictos protocolos de tal manera de garantizar la seguridad. Uno, de los estudiantes. Dos, por supuesto, en el territorio ecuatoriano de 17 millones de compatriotas que vivimos aquí. Y tres, de la tribulación y del personal que eventualmente pueda ir a evacuar. Es importante que sepan que cuando ellos retornan al país, van a estar en un aislamiento, en un aislamiento, en una vigilancia epidemiológica para verificar si hay el aparecimiento de signos y síntomas. Por el momento, a los familiares solo les queda esperar, informó Marilín Jaramillo.